El tema de hoy, ácidos nucleicos. ¡Comenzamos! Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas, presentes en todas las células y virus. Son portadores de información celular que determinan las características hereditarias de todos los seres vivos. Es decir, las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética. Y también tienen la función de transmitir y transportar instrucciones para la síntesis de proteína, que más adelante hablaremos de ese tema. Se denominan ácidos nucleicos porque fue descubierto por primera vez en el núcleo de las células, por el biólogo suizo Frischer Mascher. Además de que contiene propiedades muy ácidas, similares a los ácidos que conocemos. Y se dividen en dos tipos, el ADN, polímero de desorribonucleico, y el ARN, polímero de ribonucleico. Y estos dos trabajan en equipo para almacenar y transmitir los genes. Los ácidos nucleicos se encuentran tanto en los núcleos de las células, como en las mitocondrias, en los cloroplastos y en el citoplasma. Como por ejemplo en las células prokaryotas, ya que no contienen núcleos. Por ejemplo, los virus y las bacterias. La estructura primaria de los ácidos nucleicos es una secuencia de nucleótidos. Y si no sabes qué es un nucleótido, te invito a ver el video siguiente. Espero te sea de ayuda esta pequeña información. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Vamos a ver el video!